¡Suscríbete al canal! Los 632,4 positivos de incidencia que hay a día de hoy fuerzan a que no se pueda salir ni entrar sin una causa justificada. A partir de ese día del próximo miércoles, pasado mañana, la medida se prolongará al menos durante dos semanas. Si se superara la tasa 1.000, las restricciones serán aún más duras con el cierre total de la actividad no esencial. Han sido uno de los cuerpos esenciales durante la pandemia y además celebran este año su cumpleaños, 200 años de servicio a la ciudad. Los bomberos de Granada han realizado más de 3.250 intervenciones durante 2020. Un servicio que no solo atiende a Granada, también lo hace al área metropolitana que en el último año ha reforzado este cuerpo de bomberos, su equipamiento, tanto individual como de vehículos. Y ahí los tienen Francisco Cuenca, Antonio Cambril, Onofre Miralles, los portavoces de PSOE, Izquierda Unida, Podemos y Vox han presentado en el registro municipal una solicitud para que se configure la nueva Comisión de Economía y Hacienda. El objetivo, consensuar las prioridades de la ciudad y las necesidades de Granada para cerrar el presupuesto municipal de 2021. Enseguida, descontamos más. Comenzamos. Granada será confinada a partir de la madrugada del martes al miércoles tras superar la tasa de incidencia acumulada establecida de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. La tasa en Granada, de 632,4, 132 puntos más del límite, nos lleva al cierre perimetral del municipio sin poder salir o entrar en la ciudad, salvo por motivos excepcionales. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha anunciado que la ciudad de Granada será confinada perimetralmente tras superar la tasa de incidencia acumulada en más de 600 casos por cada 100.000 habitantes. Granada está en 609,3 dentro de lo que es la incidencia acumulada. Lo que queremos es hacer medicina de precisión, cirugía de precisión. De ahí que hayamos puesto la delimitación de 500 y de 1.000 en aquellos municipios en los cuales tengan ese paso de incidencia acumulada por encima de 500 o por encima de 1.000. Si Granada está a la cifra que he dicho antes, que es la misma que usted ha dicho, pues lógicamente eso se verá reflejado en el boletín oficial de la Junta Andalucía del martes. Cuando se publique en el boletín oficial de la Junta Andalucía a indicación de los grupos territoriales de alto impacto, si se firma el martes y sale publicado el martes, será efectivo desde las cero horas del miércoles. Aguirre ha afirmado que la provincia de Granada tiene colchón para absorber las hospitalizaciones pese a su aumento. El número de hospitalizados que tenemos actualmente en Granada son 366 pacientes los que tenemos hospitalizados, de los cuales 69 los tenemos en la unidad de cuidado intensivo. Un colchón importante en Granada de cara a absorber, por desgracia, más pacientes en hospitalización que sin duda, y viendo la tendencia y la prospectiva actual, sin duda nos vamos a ver abocados a ello. También ha afirmado que en Granada se han puesto 21.837 vacunas y que tan solo el 0,3% la ha rechazado. Dato por debajo del 1,3% a nivel andaluz. Ha reclamado al gobierno central la llegada de más vacunas a Andalucía. Yo lo que necesito son vacunas. Si a mí ahora mismo me han garantizado, me han garantizado, y fíjense que estamos teniendo justuras de estocaje. Y me han garantizado 960.000 de aquí a finales de marzo. Luego yo puedo vacunar de aquí a finales de marzo un 5% de la población andaluza. Nosotros los que tenemos capacidad de vacunar al 100% de la población andaluza siempre que tengamos la materia, siempre que tengamos la vacuna. Yo espero tener para finales de primavera un volumen suficiente de vacunas puestas y de personas que lo han pasado con seroprevalencia positiva como para poder relajarnos un poquito. Aguirre ha comentado además que en la primera quincena de noviembre la cepa británica de la COVID-19 ya se encontraba en Granada y que el próximo viernes el Consejo Territorial de Alto Impacto adoptará medidas en función de la evolución que se tenga de la pandemia. El consejero de Salud y Familias Jesús Aguirre ha inaugurado la nueva unidad de cuidados intensivos del Centro Sanitario Provincial Doctor Oloriz, el antiguo clínico, una nueva UCI en la que recibirán atención a partir de ahora los pacientes críticos infectados por coronavirus después de las obras de reforma y la dotación de respiradores y equipamiento médico. En este centro sanitario provincial que estamos ahora mismo, doctor Oloriz, son una inversión de 550.000 euros. 550.000 euros focalizados precisamente a la UCI, en la UCI que nos la encontramos ahí, en la novena planta, donde cuenta con 14 camas de cuidados críticos y más de, en todo el edificio, más de 360 camas convencionales de hospitalización. Todos sabemos lo dura que va a ser la tercera ola en Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha justificado este lunes la decisión de su gobierno de permitir los desplazamientos a la estación de esquí de Sierra Nevada siempre que se lleve el correspondiente abono de remontes o forfé y no se hagan desde un municipio con cierre perimetral. Y el porqué de sí permitir el esquí y no otras actividades. La práctica del deporte al aire libre no genera, hasta ahora no hemos visto que sea un elemento, digamos, de infección mayoritaria como sí se ha observado en otro tipo de actividades. Todo lo que es al aire libre y con distancia, por ejemplo, el esquí, el esquí es aire libre, es distancia, obligatoriamente las mascarillas, pero es que además llevan casco y protección especialmente por el frío, con lo cual limita mucho, como se ha podido comprobar en otras estaciones de esquí de Europa y del mundo, el contagio. ¿Qué limitaciones tiene? Pues tiene muchas limitaciones, evidentemente, y la ciudad de Granada estará abierta mientras sea viable. Puede estar una semana más, dos, tres, dependerá de la movilidad que haya. Sobre la tasa de incidencia y sobre el cierre perimetral que vivirá la ciudad de Granada a partir del próximo miércoles, también se ha pronunciado el alcalde, Luis Salvador. Era fácilmente deducible, viendo el incremento de los contagios en el conjunto de España, que no se superase esa tasa de 500 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes. Simplemente en un momento como este, donde se producen entonces nuevas restricciones, en este caso del cierre perimetral de Granada Capital, pues apelar nuevamente al sentido de la responsabilidad, al sentido común para protegernos, para adoptar todas las medidas que sean necesarias, para intentar que esa cota no solamente no crezca, sino que pueda disminuir hasta bajar por debajo de esos 500 casos y por tanto pasar otra vez a las restricciones que teníamos anteriormente, hasta en tanto en cuanto la vacuna no termine provocando, pues que tengamos una inmunidad de grupo suficiente como para que digamos pasemos a una normalidad mucho más real a la que teníamos hace tiempo. Y es que en Granada la tercera ola nos deja en las últimas 24 horas con 8 muertos más, el número de fallecidos más alto de toda Andalucía. Además, la presión en los hospitales sigue aumentando. El parte que ofrece hoy la Junta de Andalucía respecto al avance de la pandemia, en consonancia con lo que viene siendo habitual los lunes, trae unos datos más bajos que la tendencia de los últimos días, que con toda probabilidad se corregirá mañana. Y en este sentido, el número de nuevos positivos es de 234, cuando ayer domingo se superaron con mucho los 700 positivos. En cualquier caso, se aprecia claramente como la provincia ya inmersa inequívocamente en la tercera ola, se ve sometida a un aumento de la presión hospitalaria importante, ya que se registran 32 nuevos ingresos por coronavirus en tan solo 24 horas. Así las cosas, a día de hoy los hospitales granadinos tienen una hospitalización de 366 pacientes de COVID, de los que 69 permanecen en unidades de cuidados intensivos. De esta forma, Granada es actualmente la segunda provincia andaluza con más hospitalizados tras Málaga y que más pacientes graves de COVID-19 tiene, 10 más que Cádiz y Málaga. Siguen además el reguero de fallecidos a causa de la enfermedad y desde ayer se notifican ocho más. La cifra de muertos más alta de toda la comunidad autónoma en las últimas 24 horas. Esto eleva la cifra total desde que comenzó la pandemia a 1.126. Los datos respecto a Andalucía arrojan una incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días de 625,9 casos. En las últimas 24 horas, los nuevos contagios contabilizados ascienden a 4.366 y hay que lamentar el fallecimiento de 22 personas más. Así, desde que comenzó la pandemia son ya 5.578 las personas que han perdido la vida en la comunidad autónoma. Desde el parte de ayer se han registrado 118 nuevos ingresos, siete de ellos en UCIs. Actualmente, en los hospitales andaluces hay ingresadas 2.473 personas, de las que 372 se encuentran en UCI. Han sido uno de los cuerpos esenciales durante la pandemia, seguro que los recuerdan por las calles. Los bomberos de Granada han realizado más de 3.250 intervenciones durante el año 2020, un servicio que no solo atiende a Granada, también lo hace al área metropolitana. Y en el último año han reforzado su equipamiento, tanto individual como de vehículos. Además, este año celebra el bicentenario de su creación. El concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz, acompañado por el jefe del Cuerpo, Gustavo Molino, ha explicado que de las 3.251 intervenciones llevadas a cabo en 2020, 1.068 son asistencias técnicas, 1.396 incendios y 617 acciones de salvamento, de ellas 240 de un marcado carácter socio-humanitario. Y lo digo con orgullo y lo digo con satisfacción, el Servicio de Bomberos se configura cada día más como un servicio de asistencia social y humanitario de primer orden en nuestra provincia. Un cuerpo que también presta servicio a los municipios del área metropolitana y que cuenta con un aliado fundamental como la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, que ha realizado 458 atenciones en 2020. La labor preventiva del CECOP o el Grupo de Bomberos Tecnológicos son algunas de las cuestiones que ha resaltado Díaz, recordando la labor de desinfección realizada por este cuerpo durante la pandemia. 72 bomberos más se han incorporado a las tareas que ha realizado este Grupo de Riesgos Tecnológicos y que nos ha permitido a lo largo del año 2020, entre otras cosas, desinfectar 50 residencias de mayores. Los más vulnerables atendidos también por nuestros profesionales de bomberos. Y en ningún momento hubo ningún tipo de quejas, ningún tipo de crítica, sino todo lo contrario, total disponibilidad y total aceptación por todas las medidas, como digo, extraordinarias que se lanzaron en esos primeros meses. Un cuerpo que en 2021, este año, celebra su bicentenario con exposiciones, exhibiciones y un reconocimiento institucional a su labor de servicio. César Díaz también ha hablado de la sentencia del juzgado de lo social en relación a los trabajadores de Robert y Alhambra, Alhambra Bus. La empresa Matriz ya ha presentado recursos y Díaz se ha pronunciado mostrando su deseo de que se incorporen los trabajadores de Alhambra Bus al convenio de derechos de Robert. Mi disposición y mi compromiso con los trabajadores es en incorporar de forma progresiva al convenio colectivo de la empresa de Robert y al resto de condiciones laborales que tienen el resto de trabajadores del grupo de empresas. El Ayuntamiento de Granada ofrece formación y asesoramiento para la modernización y mejora de los comercios granadinos con el proyecto Revoluciona tu negocio. El proyecto pone a disposición de los comercios a expertos contratados a través del Plan Aire en digitalización, marketing publicitario y habilidades en venta directa. El área de empleo, emprendimiento y comercio pone en marcha el proyecto Revoluciona tu negocio, que permitirá, mediante la contratación de profesionales especializados en situación de desempleo, ofrecer asesoramiento y formación a los establecimientos comerciales para la mejora y modernización de sus servicios. Dentro del marco del Plan de Actuación, Impulso y Recuperación del Empleo, como saben, el Plan Aire en colaboración con la Junta Andalucía, con fondos europeos, para ayudar a personas desempleadas y a personas jóvenes también. Y, por otro lado, esa doble faceta, como digo, de esta medida que anunciamos hoy, ayudar a los comercios, que, como saben, nos estamos volcando por parte de este equipo de gobierno en ellos, porque entendemos que es una situación que estamos atravesando muy difícil, que requiere de una gran apuesta, no solamente de palmaditas en la espalda, sino de medidas reales. El proyecto Revoluciona tu negocio, además de la promoción del empleo, tiene tres líneas de actuación concretas, la digitalización, el marketing comercial y la habilidad en venta directa. Tu comercio en redes sociales, que se trataría de un asesoramiento en web y en redes sociales, y fomentar el uso de estas, pues para que los comercios puedan aumentar sus ventas. Para ello contarán con una fotógrafa, una técnica en redes sociales y posicionamiento online, un técnico en posicionamiento y desarrollo web y un administrativo, desarrollo publicitario en tu comercio, formación, se trataría de dar formación y asesoramiento en marketing publicitario a todos los comercios que se inscriban, la mejora en el diseño de escaparates y buenas prácticas en venta directa. Olivares ha animado a los comercios de la ciudad a sumarse a esta nueva iniciativa, afirmando que se enmarca dentro del objetivo de ofrecer medidas claras, contundentes y realistas, pensadas con cabeza, para solucionar los problemas de los ciudadanos. La Comisión de Cultura y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Granada ha abordado cuestiones como el uso de las duchas en instalaciones deportivas, desahucios, distribución de tarjetas de ayudas urgentes a familias, o la situación que atraviesa el sector cultural por la pandemia. La primera sesión de la Comisión de Cultura, Patrimonio, Derechos Sociales, Igualdad, Deportes y Accesibilidad abordó diversos asuntos procedentes del informe de presidencia, en el que se ha dado informe del seguimiento de consorcios, patronatos y fundaciones participadas por el Ayuntamiento de Granada. Lucía Garrido, concejala de Cultura, dio informe sobre el relevo en la gerencia de Masagra. El que se dio lugar es a la jubilación del directo gerente de Esteban Heras, se le agradeció por supuesto todo el trabajo de todos estos años, el trabajo realizado, sustituirá temporalmente Sebastián Pérez sin retribuciones. Una fundación con presupuesto para 2021 que incrementa en más de 400.000 euros. Los distintos grupos municipales se han interesado además por otros asuntos de calado social, como la situación de las instalaciones de la huerta de San Vicente o las dificultades que atraviesan los sectores culturales y personal dependientes de este sector. Tuvimos una reunión con ellos no hace mucho y estaban francamente desesperados por la situación que están viviendo. Por su parte, la EDIL de Podemos Izquierda Unida, Elisa Cabrerizo, ha expuesto sus quejas por los desahucios en la nave junto a Villa Pineda. El Partido Socialista ha preguntado sobre la gestión de talleres, soluciones en los desfases de horas de servicios sociales en Distrito Ronda o los trámites de urgencias para ayudas a familias. Seguimos sin saber cuántas se han concedido y cuántas están pendientes de abonar y también si se ha hecho alguna acción con el área de economía para agilizar esas ayudas. Desde el principio de la pandemia tuvimos como objetivo el gestionar y pagar mejor y más rápido esa ayuda económica familiar. El concejal del PSOE, Eduardo Castillo, se ha interesado también por el protocolo en instalaciones deportivas y el uso de duchas en materia COVID, sobre todo en categorías profesionales que suponen desplazamientos de equipos a nuestra capital. Lo contábamos al principio. PSOE, Podemos, Vox, en una imagen inédita en el Ayuntamiento de Granada, han pedido al equipo de gobierno que la Comisión de Economía, de manera urgente, desarrolle los mecanismos necesarios para que el presupuesto de 2021 de la ciudad esté listo para el mes de abril. Tres grupos con ideologías muy distintas, que son mayoría en el Pleno Municipal, sumando 16 concejales, y que han pedido consenso para las nuevas cuentas. Francisco Cuenca, Antonio Cambril, Onofre Miralles, los portavoces de PSOE, Izquierda Unida Podemos y Vox han presentado en el registro municipal una solicitud para que se configure la nueva Comisión de Economía y Hacienda. El objetivo, consensuar las prioridades de la ciudad y las necesidades de Granada para cerrar el presupuesto municipal de 2021. Insisten que las cuentas de 2020 no sirven para la realidad económica y social del año que acaba de empezar. Así lo ha señalado Cuenca, que en mayo apoyó los presupuestos de 2020, con PP y Ciudadanos. Por encima de cualquier otra cuestión está el interés de esta ciudad. Les puedo asegurar que en algunos de los grupos políticos, los que estamos aquí, hay muchísimas cosas que nos separan, pero hay una, seguro, que sí nos une. Y de esa es de la que queremos hablar y, evidentemente, es sacar adelante esta ciudad. Por su parte, Cambril ha advertido que, tras el Pacto por Granada y los presupuestos de 2020, es la tercera oportunidad para llegar a un consenso. Todos tendremos que perder para que ganen los ciudadanos, pero podemos llegar a 10 puntos de acuerdo y después centrarnos en lo que los une, aparcar las diferencias ideológicas y pelearnos en otros terrenos. En esa misma línea se ha mostrado Onofre Miralles, sosteniendo que esta propuesta no busca otra cosa que consenso y unanimidad. Hay un bien superior que nos une, que es Granada. Hoy queda escenificado en el patio del ayuntamiento de esta ciudad que no hay izquierda ni derecha, que no hay rojos ni azules, que por encima de todo debe primar Granada. La petición se ha realizado formalmente a través de un escrito elevado a la Secretaría General y, según lo explicado por los tres grupos, sería de obligado cumplimiento, dada la mayoría que representan los tres grupos de la oposición. Una imagen que ha coincidido con el inicio de las comisiones mensuales y que precisamente hoy ha celebrado la de Economía. En ella, el primer teniente de alcalde y concejal de Economía, Luis González, se ha referido a la moción de la que hablaban Vox, Podemos y PSOE, señalando que se ha presentado un informe de viabilidad que le será remitido a los grupos municipales. González ha manifestado la importancia de que haya el máximo consenso en ese tema, en el del presupuesto de 2021, y ha informado del primer avance de la situación global del ayuntamiento que ha recibido de los técnicos y que le hará llegar también a los grupos. Por ello, convocará una reunión al principio de la próxima semana, el lunes o el martes, para debatir sobre la situación económica y posibles soluciones. El objetivo del área económica, tener presupuesto. ¿Es complicado? Sí. Y por eso le digo que en esta semana, con mucho gusto, como siempre, además, si hay algo que creo que se puede jactar este concejal que le habla es de haber dado todos los datos económicos y toda la información que se solicita sin ningún tipo de ocultación o de ambaje, lo podemos ver para bien el lunes. Y a partir de ahí, que podamos tener datos y que podamos seguir viendo soluciones para intentar lograr ese presupuesto. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha anunciado que el Gobierno andaluz, la Junta, ha pedido más de 180 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para la ampliación del metro de Granada por los ejes norte y sur, así como para otras propuestas que buscan la mejora del servicio, como la adquisición de nuevo material móvil. Carazo ha informado de este asunto durante su participación junto al presidente de Cepime y de la Cámara de Comercio de Granada, Gerardo Cuerva, en un encuentro organizado por el Diario Ideal. La consejera ha detallado que un total de 138 millones de euros de estos fondos son para la ampliación y 42 millones, el resto hasta los 180, para adquirir nuevo material móvil y otras iniciativas que buscan la mejora del servicio. La cuantía es muy importante, 138 millones de euros para la construcción de la ampliación, solicitado al Gobierno de España con esos fondos Next Generation. Encaja en el objetivo de Europa de mejorar la movilidad y sacar coches de la circunvalación, pero también seguimos pensando siempre y todos los días y lo hacemos con avanza en mejorar el servicio que prestamos. Este encuentro que se ha desarrollado en las cocheras del Metro de Granada, Carazo y Cuerva han analizado los retos y las oportunidades de la reactivación económica en la provincia. Se han abordado cuestiones como la apuesta por el turismo de congresos, el ferrocarril y del eje mediterráneo, o retomar el proyecto de la construcción del teleférico a Sierra Nevada. Igualmente se ha tratado el asunto de los fondos que tienen que llegar para la reactivación económica tras la crisis provocada por la pandemia. Nosotros como empresarios necesitamos que haya más coordinación. Yo pongo el ejemplo de esa nave perdida en el temporal en la que quiera llevarla a puerto, pero hay 17 pilotos con 17 timones. Qué complicado si no hay una coordinación extrema poder llegar a buen puerto a la nave. Pues muchas veces la situación del empresario granadino es así. Nos sentimos un poco hacia dónde vamos. El Gobierno Nacional, el Gobierno Autonómico, el Gobierno Local. Y realmente nosotros le pedimos a la Junta de Andalucía, en este caso Marifrán, ese esfuerzo. Las ayudas deben llegar, pero las ayudas deben proponerlas todos. Todos, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Los gobiernos locales, las diputaciones, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, todos. Es momento de tomar decisiones entre todos, todos aportar desde donde nos corresponde y hasta donde podemos, y hacerlo de forma muy coordinada. Ahí estoy de acuerdo. En un momento de dificultad, altura de miras, lealtad institucional, colaboración, es fundamental que entre todos tomemos esas decisiones para Granada y para el conjunto de España. Pues es tiempo de conocer la información meteorológica. Salimos de temperaturas negativas, al menos en las rajas y también en las altas, por consiguiente. Nos lo cuenta nuestro hombre del tiempo, Jorge Martínez. Cielos poco nubosos, aumentando a nubosos de nubes medias y altas por la tarde, según informa la Agencia Estatal de Meteorología, para mañana martes. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, con una máxima de 18 grados en la capital de la costa tropical y la mínima de un grado en Baza. Los vientos soplarán variables flojos, tendiendo a poniente flojo, ya por la tarde en el litoral. Pues nosotros nos vamos ya. Hasta aquí TG7 Noticias. Pueden seguirnos en nuestro canal oficial de YouTube con toda nuestra programación. También recuerden que estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Traten de terminar el día de la mejor forma posible y la mejor forma es siendo como son ustedes, gente con cabeza y con sentido común. Buenas noches. Hasta mañana.